...ranchear un toro que trae un reparo pesado y macizo, toro ya de 8 años de edad, para un kiné de una edad muy joven, pero de un corazón muy grande. ¡Ahí viene, señoras y señores! ¡A los puyos todos! ¡Venta! ¡Lo agarró bonito! ¡Se entera el reparo, patrón! ¡La vuelta, la vuelta, pierde la ligera! ¡Qué bonitmo, lo bonito! ¡Qué bonitmo! ¡Qué bonitmo se gane! ¡Quítalo, quítalo, quítelo, quítalo! ¡Volero! ¡Volero, porero! ¡Volero, porero, 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 porero! ¡Eles! ¡Esos flisteadores! ¡Aviéntense, un piche grito! ¡Fu! ¡Fu! ¡Gracias! ¡Gracias!